Bueno, en primer lugar, sí, como directora del banco, para mí es toda una responsabilidad siendo Rosarina la única directora de Rosario en particular y de la provincia de Santa Fe en general, para no ser estrictamente Rosarina, que es integrante del directorio. En la situación en la cual hoy está la Argentina, me cuesta pensar una alternativa distinta al acuerdo. No soy de las que piensa que el default sea la mejor opción. Al contrario, pienso que el default podría significar una situación muy crítica en el corto plazo y una situación incierta para adelante. El acuerdo con el fondo tiene muchísimas incertidumbres respecto a lo que va a ocurrir hacia adelante con los precios internacionales de los commodities, con el precio del gas. ¿Cuál es el neto que nos va a quedar en nuestra balanza comercial gas commodities? Si vamos a gastar más por la importación de gas o nos va a entrar más por la suba del precio internacional de la soja, del trigo y del maíz. Eso no termina de quedar claro cuánto nos representa en términos de dólares, de balanza comercial. Yo creo que la inflación puede poner en jaque el programa económico del gobierno. La inflación podría ser lo que ponga en jaque el proyecto económico de un frente de todos que vino a recuperar el poder exitivo. ¿Por qué? Porque 2020-2021 te termina dando leve mejora del sector registrado, empeoramiento de casi 10 puntos de los trabajadores no registrados y el sector público empatado. Eso saliendo de los 20 puntos de caída con Macri, 2015-2015. Yo creo que las retenciones son hoy la herramienta, si querés, junto con los cupos, pero la verdad que las retenciones terminan siendo muchísimo más útiles. No para que el Estado se apropie de recursos del agro. Yo digo, yo no creo que esa sea el objetivo principal, ni tampoco la discusión tenga que plantearse en esos términos. Porque además hay lo que la gente piensa que es que las retenciones se quedan con dólares. Me ha pasado que me preguntan, las retenciones se recaudan en pesos, no en dólares. Sino para desacoplar como herramienta de política económica. Bueno, hay una parte importante que hay que considerar, que es que en Argentina, por ejemplo, la suba de tasa real positiva tiene un impacto no tan fuerte como el que tiene con la Fed subiendo la tasa. Nosotros no tenemos un nivel de apalancamiento económico como el que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene una relación crédito-PBI, datos de Banco Mundial, casi igual a uno. Nosotros tenemos una relación de 15%. ¡Gracias!